Este es nuestro primer paso en la mujer y tenemos que hacerlo juntos. ¡Estoy en, chica! ¡Hey! ¡Hola, fanáticos de Mismo y Español! ¡Bienvenidos! Yo soy Jackie y el día de hoy haremos un recuento con nuestro Top 10 Razones por las que Red es diferente a otras películas de Pixar. En esta lista conoceremos las razones por las cuales la película de Pixar del 2022 es tan revolucionaria y diferente a proyectos previos. No olviden pasar por Facebook y darle like a nuestra fanpage para más contenido único. Número 10. Adiós a la Cuarta Pared Red establece inmediatamente un tono único cuando Mei-Lin Lee rompe la Cuarta Pared, algo inédito en un largometraje de Pixar. Suele haber dos tipos de personajes que le hablan directamente al público. Algunos son tan seguros y extrovertidos que son capaces de reconocer al espectador que todos los demás ignoran o no pueden ver. Otros son tímidos e inseguros y se abren al público porque no pueden ser francos con los demás. Mei es un poco de ambos. No tiene miedo de ser 100% ella misma con sus amigos y compañeros. Sin embargo, con su madre esconde a la mujer rebelde que empieza a florecer. Ok, sé lo que se ve. Soy mi propia persona. Pero eso no significa hacer lo que quiera. Como es lógico, la directora Domi Shi creció con Clarissa Lo Explica Todo y Lizzie McGuire, que también utilizaban la Cuarta Pared para canalizar la angustia adolescente. Número 9. La partitura de Ludwig Wormsen. ¿Estás listo? ¡Vamos esto! Pixar tiene una lista de compositores de referencia entre los que destacan Randy Newman, Thomas Newman y Michael Giacchino. Red es la primera partitura para Pixar de Ludwig. Y si ese nombre le suena familiar, es porque ganó un Oscar por Black Panther y un Emmy por su trabajo en el Mandaloriano. En Red, la música de Wormsen ayuda a crear un puente entre dos mundos muy diferentes. Para las amistades de May y la vida escolar, Wormsen inyecta un nuevo sonido de Jack Swing. Mientras tanto, la ascendencia de May y la relación con su madre tienen sus raíces en la música china más tradicional. Los dos estilos musicales pueden parecer opuestos, pero Wormsen capta ambas facetas de May en su viaje para convertirse en una persona completa. No es la única forma en la que la música juega un papel integral. Número 8. El escenario canadiense Aunque Canadá fue el escenario del corto de Dom y Shee ganador del Oscar Bao, Red es el primer largometraje de Pixar ambientado en el gran norte blanco. Cuando algunas personas piensan en Canadá, se imaginan a la policía montada en cada esquina, gente con la cabeza por la mitad y a todo mundo diciendo a boot. Red evita los estereotipos canadienses en pos de un homenaje más auténtico al país. Dom y Shee emigró de China a Canadá a los dos años y Red ha sido descrita como su carta de amor a Toronto, en el que muestra lugares emblemáticos como la CN Tower y cuela pequeños detalles que solo los canadienses notarán inmediatamente. En muchos aspectos, Red hace por Canadá lo que Coco hizo por México y lo que Luca hizo por Italia en los que Pixar se ramifica en diversas culturas. Número 7. La nostalgia de principios de los 2000. ¿Sabes qué te estás haciendo viejo cuando los primeros años de la década de 2000 pueden describirse como retro? En la misma época en la que Buscando a Nemo llegó a los cines, Red nos lleva a una época en la que los Tamagotchis estaban de moda. Los celulares se abrían y la fiebre de las boy bands estaba en pleno apogeo. Considerando que Billie Eilish y Phineas O'Connell crecieron durante los años 90, son los candidatos ideales para recuperar ese sonido pop tan característico. A pesar de todas las referencias, Red no se siente anticuado. En todo caso, todavía podemos ver mucho de la cultura moderna en May y sus amigos. 20 años después, los adolescentes siguen obsesionados con sus dispositivos y las sensaciones pop. Es un equilibrio improbable entre la vieja y la nueva escuela que se mezcla maravillosamente. Número 6. La comedia. El humor siempre ha sido un elemento básico de Pixar, pero Red destaca con un toque extravagante sacado de una comedia de los años 80. Ya hemos mencionado cómo May rompe la cuarta pared, al igual que el personaje titular de Experto en Diversión. La insólita transformación que sufre la familia de May nos recuerda a lobo adolescente. La mezcla de acción, comedia e imágenes surrealistas del clímax justifica la comparación con Cazafantasmas. Y por supuesto, todo homenaje a la comedia de los 80 necesita una gran fiesta. Red lo consigue con ecos de ciencia loca. Además de las comedia de los 80, la película trabaja con un humor más arriesgado que se puede encontrar en un anime. Pero no en muchas películas familiares occidentales. Número 5. El estilo de animación. Domi Shi citó Sailor Moon, Ranma y Medio, Fruits Basket e Inuyasha como cuatro de las series japonesas que le inspiraron. La influencia no solo es evidente en la comedia de la película, sino también en la animación. Para que el público sienta lo que May está experimentando, los realizadores querían que Red pareciera sacado de un sueño adolescente asiático. Consiguen este aspecto con una mezcla de paletas de colores de ensueño e imágenes hiperrealistas. Aunque este nuevo enfoque puede parecer chocante para los fans de Pixar de toda la vida, Red no se aleja demasiado del estilo característico del estudio. Shi lo describe como un híbrido entre anime y Pixar de Oriente y Occidente. Es apropiado ya que trata de evolucionar sin dejar de ser fiel a sus raíces. Número 4. Representación cultural. Aunque se podría argumentar que Russell de Up era coprotagonista, Red es la primera película de Pixar que le da protagonismo a un personaje asiático. Y el origen chino de May no es el único grupo que la película abarca. Entre sus mejores amigas se encuentran Miriam, una chica blanca con un prominente aparato dental. Briar de ascendencia india y Abby de ascendencia coreana. Aunque todas tienen orígenes diferentes, las cuatro están unidas por su pasión por las boybands y el orgullo canadiense. Más allá de los personajes principales, la película en general es muy inclusiva. Por ejemplo, se pueden encontrar personajes con bombas de insulina en representación de la comunidad diabética. Son pequeños detalles como este los que hacen que Red sea la película de Pixar más inclusiva hasta la fecha. Número 3. Una trama madura. ¿Estás enferma? ¿Es un fiebre? ¿Sombre? ¿Sombre? ¿Constipación? ¡No! Espera, ¿es... eso? ¿La... la... 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 la peonía roja? ¡No! Quizás... Desde las películas de Toy Story e Intensamente hasta Luca, crecer ha sido un tema recurrente para Pixar. Sin embargo, Red podría adoptar el enfoque más descarado en su representación de la maduración. ¿Algunos podrían describir la película como una alegoría del paso por la pubertad? A veces la película prescinde de las metáforas y reconoce directamente el problema, como cuando la madre de May confunde una cosa roja con otra cosa roja. Sí, Red es la primera película de Pixar en la que aparecen productos menstruales. Aplaudimos a los cineastas por normalizar una faceta del crecimiento por la que la mayoría de las películas familiares pasarían de puntitas. Número 2. Amistad entre mujeres. Valiente se centró en una protagonista femenina y un vínculo madre-hija. Red retoma este territorio y abre nuevos caminos con su representación de amistades femeninas. Aunque Pixar es conocido por sus películas de amigos, en la mayoría de ellas ha participado al menos un personaje masculino. Intensamente podría considerarse una excepción, aunque alegría y tristeza pasan la mayor parte de la película en extremos opuestos. May y sus amigas están todas en la misma página, apoyándose las unas a las otras y aceptando su lado nerd. Cuando May les revela sus secretos, sus amigas no se limitan a darle confianza. La ayudan a ver que su maldición puede ser un don. May, ¿qué tal si no hiciste el ritual? ¿Qué tal si tuviste el panda? ¿Qué? ¡Mira a ti! No eres la misma caja de cazón, straight A, goody-goody. Que nunca lo vimos, como nunca. ¡Sí! Incluso cuando discuten, su vínculo es demasiado fuerte para mantenerlas separadas por mucho tiempo. Si no quieren perderse del mejor contenido, suscríbanse a nuestro canal y denle click a la campanita para recibir notificaciones de nuestros videos más recientes, ya sea de algunos o de todos. Si están en su smartphone, vayan a Configuraciones y activen las notificaciones. No se van a arrepentir. Número 1. El equipo creativo femenino. Aunque Mark Andrews se encargó finalmente de valiente, Brenda Chapman pasará la historia como la primera mujer directora de un largometraje de Pixar. Con Red, Domishy rompe otro techo de cristal como la primera mujer directora del estudio para un largometraje. En otro movimiento innovador, She dirige un equipo creativo totalmente femenino. Chico escribió el guión con Julia Cho, que describió Red como su proyecto soñado. Lindsay Collins, cuyos créditos incluyen Buscando a Dory y Wally, actúa como productora. Aunque la historia tiene una voz claramente femenina, han hecho una película que puede atraer a todo el mundo. Descrito a menudo como un club de chicos en el pasado, Pixar ha dado un gran paso con una película que trata adecuadamente sobre cambios. Todos tenemos una esposa interna. Todos tenemos una parte extraña, llena, extraña, extraña de nosotras escondidas. Y muchos de nosotros nunca lo dejaron. Pero lo hice. ¿Cómo estás? Chequen estos otros increíbles videos de mis mollo español. Estoy segura que los van a dejar con la boca abierta. Así que no olviden suscribirse y darle click a la campanita. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!